Veracruz, la Fiscalía Regional de la Zona Centro Cosamaloapan, a través de la delegación de la Policía Ministerial, hizo efectiva una orden de aprehensión en contra del presunto responsable de privar de la libertad y de la vida a una persona secuestrada en el año 2013. Leer también, mujer fallece protegiendo a su esposo de un secuestro a José Gustavo N. de 25 años de edad, se le finca responsabilidad penal en la presunta comisión de hechos ocurridos en el mes de abril del citado año, cuando privó de la libertad a una víctima identificada como J.A.C.H., exigiendo el pago de dinero en efectivo a cambio de no dañar su integridad, no obstante, la privó de la vida. Foto, Fiscalía General de Veracruz. Leer también, 24 heridos tras choque de autobús contra trailer en Veracruz. En cumplimiento a lo instruido dentro de la causa penal 38 sobre 2018, el presunto responsable del delito de secuestro agravado fue internado en el reclusorio regional y puesto a disposición del juez primero de primera instancia radicado en San Andrés Tuxtla. En esta nota, Veracruz-Cosamaloapan capturan secuestrador asesino.